¡Más Crohn! ¡Más Crohn! ¡Más Crohn! ¡Baja! 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 Diego, ¡más atesto! ¡Más atesto a la misma! ¡Dale, dame un efecto! ¡Dale, le rollo! ¡Siga jugando! ¡Siga jugando! ¡Vamos, vamos muchachos, vamos! ¡Involúcrate más, venja! ¡Bate! ¡Tómala! ¡Entra, Manuel! ¡Entra, entra! ¡Tienen que entrar! ¡Ya! ¡Entra, Nacho! ¡Bien! ¡Bien! Nacho, bien, Nacho, bien, Nacho. Formate ahí. Forma, forma, forma primero. Forma bien. Hey, línea de ataque. Venja, mándalo. ¡Entra, entra, entra con todos! ¡Entra, vamos! ¡Entra, venja! ¡Aguro, Ariel! ¡Bien, bien, bien! Tomen aire, muchachos, tomen aire. Bien, diguito, bien, diguito. Tomen aire. ¡Aguro, Ariel! ¡Toma aire! Línea de ataque. Son cinco metros, acuérdense. ¡Tío, dos puntos abajo! ¡Entra! ¡Entra! Ahí, mira, alberja. Bien, tómala. Bien, Benjema. Vamos, Nacho, formate la línea. ¡Despliegue, zorro! ¡Ey! Que formar la línea. Vamos, toma aire. Roca. ¡Váse, váse! ¡Váse, váse! ¡Váse, váse! ¡Váse! ¡Váse, váse! ¡Váse, váse! ¡Váse, váse! ¡Váse! ¡ Center! ¡Listo! ¡Listo! ¡Defensa, defensa! ¡Defensa! ¡Defensa! ¡Vamos, presiona! ¡Vamos, mira! ¡Qué deludenba! ¡Bien, Nacho, bien, Nacho! ¡Bien, Nacho, bien, Nacho! ¡Vamos, la otra salí, Nacho! ¡Vamos! Bien, muchachos, bien Bien, muchachos, vamos, vamos Bien, Nacho Entra, Manuel Bien, Atelier Vamos, muchachos, vamos, vamos, vamos Ayuda, Nacho Siga, siga, avanza, avanza Vente, Diego Apoya, venga ahí Entra, entra Venga, tómala Bien, silencio La tierra regla a los papás, la tierra regla a los papás Silencio, silencio Vamos, muchachos, vamos, muchachos Vamos, vamos Vamos, muchachos Vamos, muchachos Vamos, muchachos Sáquense la mano de la cintura Toda la cancha Toda la cancha Vamos, muchachos Vamos, muchachos Tómala, se la de la rica en fuerza Daniel Entra, entra Fuerza Hace línea, Nacho Hijo Acompáñalo Zorros Dónde semana atrás Dónde вся consolida ¡Bien! ¡Bien,BC! ¡Bien, muchacho! ¡Bien, muchachos, vamos! ¡Bien, influence! ¡Bien! ¡Bien, cuenits! ¡Ayer! This is the strong ¡Bien, guenatilana! Dale, dale 獲 entre ellos Ariel, hay que tomar y entrar O sea, Manuel Tomar y entrar Ayúdate con el Ariel Eso es Vamos, Ariel Ey, entra Ayúdalo Eso es, ahí nomás Bien, bien, bien Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Bien, bien, bien A la otra, a la otra, sale A la otra, sale Tiempo Sí, vamos Yo le puse a Cajarro Muchachos Muchachos, hay que salir a presionar Diego Baja, baja, mirando hacia adelante Salen el can Eso, bien Defensa, muchachos Defensa, muchachos Un espejo Un espejo Un espejo ahí, bien Bien, pase Bien, Ariel Bien, Ariel Ponte de defensa, Benja Llama gente Bien Benja Bien, bien Bien, Manuel Bien, Manuel Salgan, salgan Presionen Aló, aló Bien, aló Vamos, a la otra, sale Aló Eso es, muy bien Es el apoyo Lain acá Lain, Lain Uno solo nomás Salen, Manuel Uno solo El nuestro Pónganse profundo Ahí atrás Defensa, defensa, muchachos Aló, aló Aló Bien 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 Pase, pase Bien Vamos, Diego Baja, baja Baja Salgan, salgan Bien Baja Bien 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Fórmese, zorro! ¡Salgan, salgan, salgan! ¡Pongan, Ariel! ¡Toma la zorro! ¡Vamos! ¡Pretiona! ¡No los perden! ¡Abajo! 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 ¡Bien! 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 ¡Estase! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ya, cambio! ¡Tacar la sombrita! ¡Venga! ¡Mancho, ven! ¡Sácalo rápido! ¡Rack! ¡Diguito un poquito más rápido! ¡Sácalo, salgan! ¡Todo junto, todo junto! ¡Bien! ¡Avanza, avanza! ¡Bien! ¡Hacia adelante! ¡Muy bien, Cristian! ¡Tiempo! ¡Avanza! ¡Avanza, avanza! ¡Bien! ¡Bien, muchachos! ¡Sácalo adelante!